Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto, porque te amo y me amas, y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre, en base a lo que has traído, ahora te llamarás Gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna, y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llames como te llames, para mi tu eres la Gloria. Buenos días, mi hijo, ¿cómo amaneciste? Hola, papá, bien. Ya casi está el desayuno. Ah, ya se cago el bubo, hasta no lo veo. Ahí está, mi hijo, búscale bien. Oh, aquí está. Bueno, ¿y qué tenemos planado para hoy? Tengo planeado salir con una mamacita. Ya sé, mijo, ya sé. Pero yo creo que ya es tiempo de que sigamos con nuestras vidas. No, papá, no sabes. Yo le extraño mucho. Es muy temprano para estar haciendo esto. Ay, Rogelio. Ya han pasado cinco años desde que se nos fue. Y ya es hora de seguir con nuestras vidas. Papá, por favor. Rogelio. Me siento solo y necesito estar con alguien más. Pero no estás solo, me tienes a mí. Tú no entiendes, Rogelio. Ya vuelvo, me tengo que ir. Hola, Chuy. Por favor, ¿puedes venir? Ok, entonces ahorita nos vemos. Eh, Chuy, gracias. ¿Cómo te extraño, mamá? No puedo entender a papá. Por lo que más quiero, no lo puedo entender. Pero entonces, ¿cómo te ha ido? Pues muy bien. Hace un tiempo que nos conocimos en la playa. Claro, es que no puedo creer que una dama como se ande solo por ahí. Ay, qué coqueto eres. Pero solo contigo. Ay, ay, ¿sabes? Yo me tengo que ir. Mi hijo está en la casa y se me olvidaron las llaves. Ay, tienes un hijito. Qué lindo. Bueno, pues, nos vemos mañana. Ok. Ya, Chuy, ¿qué haces por venir? Tú ya sabes, por eso somos los mejores amigos. ¿Qué me querías decir por teléfono? Pues, es acerca de mi mamá y mi papá, pero no quiero hablar de eso solo por este momento. Ah, ya te entiendo. Sabes, ¿conozco a un amigo que te puede ayudar a relajarte? ¿De qué me estás hablando? Tú sabes, a veces para relajarte necesitas un poco de árbol. ¿Árbol? No te entiendo. Vamos y te enseño. Vale. ¿Qué onda, Coyote? ¿Qué necesitas, ese? Te traje el mejor amigo, Rogelio. Quiere probar un poco de tu árbol. Si me entiendes. Nada. Si te entiendo. Espera un poquito. Calidad, vato. Te vas a poner bien perro. ¿Qué pago a los que te dejo para otro día? Ahí te veo, Coyote. No se te olvide, güey. ¿En dónde has estado, canijo? En tu lugar, papá. He estado caminando con Chuy. ¿Cómo que caminando con...? Está de la paso, cabrón. Bueno, Marisela. ¿Puedo hablar contigo mañana? Si es mi hijo otra vez. Está bien. Chao. Oye, gracias por venir. Cuando quieras, no hay problema. Gracias. Es que... Anoche Rogelio... Actuó algo raro. ¿No estará en cosas ilegales? No. No. Yo sé cómo es Rogelio. ¿Estás seguro que lo conoces muy bien? Muy seguro. Yo confío en él. ¿Qué onda, Coyote? ¿Qué onda ese? ¿Cómo los puedo ayudar hoy, vato? Necesitamos algo más fuerte. ¿Cómo que más fuerte? Tú sabes, algo más fuerte. Ustedes no quieren eso. Claro que sí. ¿No estamos aquí? No lo tengo conmigo. Les tengo que llevar con mi conexión. Los cafeteros. ¡Órale, vamos! ¡Vamos! ¿Seguros? Sí, seguro. Santa López Sierra y Carlos Rojas, que linda es la mujer. ¡Vamos! Me metiste en mi corazón, y en mi alma tu nombre grabé, lo más lindo que brinda el amor, lo sueño contigo. Es hermoso escuchar tu voz, y un hechizo el color de tu piel, no me dejes... ¿Qué onda ese? ¡Ey, piche! ¿Qué va? ¿Qué pasó? ¿Qué onda ese? ¿Qué tienen aquí? Pues la mercancía. ¿Qué pasó? Les traje a mis clientes. Oiga, hermano, pues les dije que no traiga a nadie. ¿Qué pasó? Pues, dijeron que querían algo más fuerte. ¿Le hicimos a la patrona o qué? No sé. ¿Entonces qué, piro? ¿Un chistosito? ¡Ey, cálmese, cálmese, vayan, vayan! ¡No, pero es que este marido nos respeta! ¡Emilio, váyase! ¿Tú es que se metan ahí, mientras que llaman la patrona? ¿Mientras están ahí? ¡No! ¡Hágale, hágale! ¿Por qué no te metes vos? ¡No, hágale! ¡No, hágale! ¡Ey! ¡Ey, hermano, ábrase! ¡Ábrase! ¡Ah! Oye, ¿no quieres ver whisky? ¡Viva el señor! ¡No, oye! ¿Qué pasa, patrona? Hola, ¿qué pasa? No, pues aquí es que el coyote trajo unos dos peladitos ahí, pero no sé qué hacer. ¿Quiénes son? No sé, los trajo y que querían comprar mercancía y no sé qué, pero los metí en ese hoyo. ¿Qué hago? Me parece bien. Llego más tarde. Bueno, entonces la espero. ¿Y patrona, por qué está hablando así? Estoy con alguien. Bueno, entonces la espero. Ok. Bueno, chao. Oye, como que tengo mal presentimiento, ven bien. No te preocupes, no sé bien. Bueno, soy yo algo, tengo que ir. Está bien, gracias por venir. Gracias. 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 ¡Dime ese teléfono, piro! Mira, aquí están los tres pedaditos que le estaba diciendo Así me gusta, como animales Querían algo fuerte Lo van a tener ¡Garra Coca! ¡No! 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 Mi patrona Una cadena La quiero ¿Qué hacemos con nuestros cuerpos? Votarlos, no me importa Bueno Puedo estar así Marisela Disculpame por molestarte otra vez, pero ¿Puedes venir a casa otra vez? Es que Realmente me preocupa mi hijo Gracias Aquí te espero A ver, Marisela Pásale, pásale ¿Qué ha pasado? Es Rogelio otra vez No sé No contesta mis llamadas Lo fui a buscar, no lo he encontrado No sé qué pasa con mi hijo ¿Has llamado a la policía? No, no creo que sea necesario Pero ¿Puedes tomar una foto de tu hijo? ¿Quiero verlo? Sí, aquí lo tengo Es muy joven Sí, no creo que esté en problemas ahorita No creo que esté en problemas ahorita No creo que también hay que hacer en problemas ahorita una miranda Fer